Muy buenos días a todos. El Ministerio de Economía y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa CONAMIPE les extiende una cordial bienvenida y agradece su participación al webinar titulado Beneficios de la Educación Financiera en el Mundo de los Negocios. En lo que damos tiempo para que se conecten más participantes, queremos compartir un anuncio que hemos implementado un nuevo sistema de acceso a nuestro webinar, ahora disponible a través de un código QR o mediante un enlace directo. Esto facilitará el acceso a las grabaciones de todas nuestras presentaciones. Nuestro webinar abarca una amplia variedad de temas relacionados con la transformación digital y la simplificación de procesos empresariales, ofreciendo información valiosa y de alta calidad. Les invitamos cordialmente a escanear el código QR o acceder mediante el enlace que se va a continuación a mostrar en pantalla. También vamos a compartir en el chat de mensajes para que disfruten de este contenido valioso en nuestra plataforma. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. Gracias por el espacio y por la participación de cada uno de ustedes en estos valiosos temas. Entiendo de que se le ha dado seguimiento a toda esta línea de webinars que abonan a nuestro conocimiento y principalmente que nos ayudan al manejo efectivo y eficaz de nuestros emprendimientos y de nuestras empresas. Por esta razón, es de que en compañía del Ministerio de Economía damos continuidad a esta línea de webinar y ahora corresponde un tema bastante importante, el cual es beneficio de la educación financiera en el mundo de los negocios. Cuando nosotros estamos en educación básica, normalmente vemos ciencias naturales, matemáticas, literatura, pero muy poco se nos habla de educación financiera. Incluso en nuestros hogares se da el caso bien particular que algunas familias en la mesa no hablan de dinero, no hablan de finanzas. ¿Y cómo queremos inculcar desde las escuelas o desde la edad temprana si no se habla de estos temas y hasta cierto punto se manejan como temas tabú? Ahora, es bastante importante que dentro del hogar y de la educación básica se empiecen a hablar y tocar esos temas de suma importancia, porque si no venimos y nos adaptamos a una edad madura, a una adultez, donde tenemos pocos conocimientos o nulos conocimientos, porque en nuestra infancia y en nuestra adolescencia no se tocaron esos temas. Por eso es bastante importante manejar esos temas de educación e inclusión financiera. Ahora yo les pregunto, ¿qué hicieran ustedes si no podemos manejar un vehículo y nos lo entregan un carro o un vehículo sacado de agencia? Ahora mismo se les entregó, pero se les da carretera a los chorros, que es bastante conocido por todos nosotros, pero no tenemos el mínimo conocimiento para el manejo del vehículo. ¿Qué va a suceder? Nos vamos a ir a estrellar, vamos a causar accidentes, vamos a tener problemas. Eso precisamente es lo que sucede con la educación financiera al momento de solicitar un crédito, al tener capital, que recibimos una herencia, que recibimos un dinero por liquidación y nos topamos con la triste realidad de no saber o no conocer qué hacer con ese dinero. Pero precisamente es lo que sucede. Venimos, en algunas ocasiones nos endeudamos, pero no sabemos en qué momento tenemos que invertirlo o a qué línea de negocio apostarle para tener mejor efectividad o rentabilidad en los negocios. Y eso solamente nos lo va a dar a través de una línea educacional sobre finanzas, sobre empresas, sobre emprendimientos. Por lo tanto, quiero retomar este tema de beneficios de la educación financiera en el mundo de los negocios. Y hablando de forma general, la DGESD y el Ministerio de Economía en el año 2020 publicó información sobre El Salvador y sobre la población que está rondando 6.7 millones de habitantes. Dentro de estos, como para hacer una reseña de los datos en los que vamos a ir encaminándonos y ver la necesidad de hablar de educación financiera y tener una educación financiera constante, pues, retomando estos datos, el 52.9% de la población son mujeres y el 47.1% son hombres. De forma general, también el 61.7% viven en la ciudad y el 38.3% en la zona rural. Por otra parte, para ir clasificando un poco más esta población, el 51.4% son menores de 30 años y el 13.6% son mayores de 60. Por lo tanto, al momento de que la población empieza a crear MIPES, micro y pequeñas empresas, no se hace en realidad porque nosotros tengamos un conocimiento para crear empresas o emprendimientos. No se hace porque en realidad nos encanta el comercio, la venta o estar en un emprendimiento. Principalmente, la población retoma o se tira al agua, como decimos comúnmente, por la necesidad, porque no hay empleo, porque teníamos empleo y prescindieron de nuestra colaboración en la empresa, porque no tenemos los estudios suficientes para optar a un empleo y que conocemos la realidad salvadoreña, que ahora necesitamos un grado alto para ocupar cualquier empleo. Por todas estas razones mencionadas, venimos y como no tenemos otra opción, pongamos un negocio. Pongamos un micro negocio, una pequeña empresa y podemos salir adelante. Por lo tanto, de todo este tipo o esta cantidad de personas a través de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, con la MIPPE, en la encuesta levantada en el 2017, pues se determinó que a nivel país tenemos 317.795 MIPES registradas hasta ese momento, donde se crea una fuerza laboral ocupada dentro de las micro y pequeñas empresas de 854.732 empleos. Y siempre es bastante importante que dentro de esta información también podamos dividir este segmento entre hombres y mujeres diciendo de que esta fuerza laboral ocupada, el 54.16% lo ocupan mujeres y el 45.84% lo ocupan hombres. Y aquí caemos en un dato muy importante, muy real y que también enorgullece a todos los que apoyamos a la MIPIME, es que tenemos que darle el nombramiento y el resalte a las mujeres, porque es en realidad de las mujeres que llevan la batuta en este tema de las MIPIMES, que llevan la batuta en los emprendimientos, que son las que principalmente se empoderan de estas empresas, de estos emprendimientos y sacan adelante su familia. Lo hacen por necesidad, sí, pero también no me dejarán mentir de que precisamente son las mujeres las que mejor administran las finanzas por cualquier razón, porque visualizan malos problemas, tienen más oportunidades de ahorro o características para poder ahorrar que los hombres. Entonces, por lo tanto, la fuerza laboral de la MIPIME la maneja en su mayoría, el 54.16% en base a la encuesta realizada por CONAMIPE en el año 2017, las mujeres. Ahora, también es otra parte importante la inclusión financiera. Dentro de este marco de apoyo a la economía y a la micro y pequeña empresa, pues también se han visto parámetros en los que es necesario hablarlos y comentarlos. En esta oportunidad, pues datos porcentuales a nivel de población de El Salvador y Latinoamérica y el Caribe, las personas que cuentan con, que tienen una cuenta bancaria en instituciones financieras, en El Salvador, el 29.3%. Muy mínima esta parte. Las personas que cuentan, que tienen una cuenta de dinero móvil, transacciones por pasarelas de pago, es muy mínimo, a pesar de que la tecnología se ha apoderado de la sociedad, tenemos solamente un 3.5%, esto tomado de un estudio realizado por el Banco Mundial en el año 2018. Los pagos digitales, tampoco se anda muy elevado el porcentaje, y en comparación a América Latina, tenemos un 23.6% en El Salvador, y América Latina y el Caribe, 45.1%. Y sabemos que hoy por hoy, la población evita cargar efectivo, más hacer sus pagos con transacciones, con movimientos bancarios, con el teléfono, con código QR. Entonces, todas estas oportunidades, esperamos que estos datos vayan incrementando, pero que también debemos de incrementar nuestros conocimientos para saber y cuidarnos en salud, como lo mencionamos en algún momento, para no tener problemas económicos. Posee en El Salvador ahorros en una institución financiera o bancaria, solamente el 10.9%, y si posee créditos o tarjetas en una institución financiera, el 11.5%, en comparación al 20.8% de América Latina y el Caribe. En educación financiera, pues también se realizó la encuesta nacional de capacidades financieras allá por el año 2016, que lo realizó el Banco Central de Reserva, y se tocaron algunos parámetros. Esa es la tabla como base, pero se lo quiero presentar de una forma más gráfica, para que sea mejor visualizado. Tenemos productos y servicios financieros y llegamos a un punto del 84% que no sabe qué es la inflación financiera y de qué es lo que estamos hablando. Y se intensifica más esta tasa porcentual cuando aumenta a un 94% en las zonas rurales. Entonces, nuestra población, imagínense que un 94% no conozca datos de inflación o cómo su dinero disminuye en comparación a los precios. Entonces, es bastante preocupante, pero que también como instituciones de gobierno e instituciones privadas también hacen su esfuerzo para encaminar a la población sobre la educación financiera. El 55% de la población no sabe responder correctamente a un ejercicio de intereses simples lo que maneja normalmente, créditos, servicios financieros, productos financieros, tarjetas de crédito, pero sí buena masa de la población maneja estos productos y servicios financieros, pero no sabe cómo calcular los intereses que le cobran. Además, en la relación o en la parte de créditos, el 49% considera que el crédito es un problema. Es un dato bastante alarmante porque podemos considerar al tener ya conocimiento base sobre créditos, podemos considerar como una oportunidad el que se nos dé un crédito siempre y cuando lo podamos manejar. Y el 51% de la población tiene influencia de amigos y familiares para elegir un crédito. no lo hacen de forma personal o decir o sacar un o tener una conclusión sobre qué producto o servicio financiero me conviene, sino que se aboca a amigos y familias para consultar sobre los beneficios. No tenemos la capacidad de discernir entre un abanico de créditos o de oferta crediticia que podamos tener. Presupuesto y comportamiento hacia el dinero pues esto es un poquito más preocupante porque el 41% de la población de los hogares salvadoreños no sabe cómo hacer un presupuesto y el porcentaje aumenta en el campo a llegar a un 52%. Entonces la educación financiera también es crear estas habilidades para crear herramientas que nos ayuden a presupuestar y a darle un mejor comportamiento al dinero que nos ingresa tanto a nivel personal, familiar o empresarial. El 68% afirma que quedarse sin su principal fuente de ingresos, empleo, negocios. Si se queda sin este ingreso no podría cubrir más de un mes sus gastos sin pedir prestado. No tenemos una cultura de ahorro o una cultura de creación de un fondo de emergencia para afrontar estos problemas y el 94% de la población no ha recibido algún tipo de capacitaciones sobre educación financiera y por aquí es donde vamos encaminándonos nosotros como instituciones para darles ese seguimiento y ese aporte de nuestra labor, de nuestro trabajo para que ustedes como población puedan adquirir estos conocimientos y puedan en su momento replicar también estos conocimientos a su familia, a sus conocidos, a sus amigos y decirles que habemos instituciones que podemos apoyar en todo este tema aparte de todos los servicios que nosotros como instituciones podemos brindar. todos vamos a llegar primero Dios a una edad adulta por lo tanto necesitamos una protección entonces pero en este caso también las personas consumidoras de servicios y productos financieros necesitan saber cómo manejar estos estas eventualidades que se puedan dar el 69% de la población conoce a dónde dirigirse para interponer un reclamo pero si no le hacen caso en la primera en la primera institución donde pueda acercarse también hay otras opciones de seguimiento a estas denuncias o estos reclamos pero muy poco conocemos los procesos a seguir el 50% no sabe si el dinero en una cuenta de ahorro tiene un seguro en caso de que la institución financiera quiebre y pues se ha estado dando este este problema en cooperativas y financieras ¿verdad? normalmente entonces es necesario que nosotros antes de poner un dinerito en plazos o invertir en algún tipo de de cuentas o de cooperativas conozcamos en realidad qué es lo que nos están ofreciendo y si tenemos ese respaldo para la inversión en estos lugares y el 41% de las personas afirman no conocer ningún instrumento de protección ante accidentes o eventualidades porque no tenemos esta cultura de adquirir un seguro como ser el abanico de ofertas que nos podrían ofrecer para protegernos sobre incidentes o eventualidades que nos puedan dar la previsión para la vejez también se da y el 44% de la población no conoce algún tipo de producto de ahorro o inversión para el momento de nuestro retiro solamente estamos esperando pues las liquidaciones o el AFP cuando nosotros nos retiremos o nos jubilemos y el 70% de la población no cuenta con un producto de ahorro o inversión diferente de la AFP para el momento de su retiro y sabiendo de que nosotros como conocedores del tema tenemos por ejemplo algunos productos y servicios o podemos referenciarlos a que conozcan algún tipo de productos o servicios que pueden o que se le asemejen a la AFP con una aportación que se hace con un plan entonces todos estos elementos que la población en las encuestas anteriores nos han dicho y que nos han mencionado de su deficiencia de conocimiento de experiencia pues nos lleva precisamente a la educación financiera pero en realidad ¿qué es educación financiera? miren la educación financiera es un proceso por el cual la población adquiere conocimiento desarrollabilidades y actitudes en el uso de acuerdos de sus finanzas personales y empresariales lo que permite construir bases sólidas de confianza con el propósito de tomar decisiones adecuadas y contribuye a mejorar su bienestar social y financiero ¿por qué hablamos de finanzas personales y empresariales? si nosotros como personas como seres humanos no podemos administrar nuestro sueldo nos pagan tenemos un ingreso pero a los dos tres días ya no tenemos el dinero ni para hacer frente a las obligaciones principales no estamos administrando bien y si no administramos nuestro nuestro ingreso como un sueldo o salario mucho menos vamos a poder administrar la finanza de una empresa o un emprendimiento este concepto de educación financiera almacena otros conceptos que necesitamos saberlos y diferenciarlos nos habla sobre adquirir conocimientos esto influye o influye e impacta en las decisiones diarias de la vida personal familiar o empresarial entender el sistema financiero los productos y servicios financieros los derechos que nosotros como consumidores de estos productos y servicios tenemos pero también los deberes que nosotros tenemos ante las instituciones financieras que nos tienen la mano este problema que se ha dado sobre la morosidad que se da a veces en las personas y como entendemos de que puede ser a veces la mala organización o que solicitamos más dinero de que teníamos presupuestado o teníamos o podíamos pagar entonces todo esto es a través de un conocimiento que vamos adquiriendo sobre esta información vamos a crear habilidades al tener educación financiera vamos a crear habilidades y esto implica la capacidad de implementar los conocimientos pero no solo implementarlo o saber de educación financiera sino que hacerlo efectivo no me sirve de nada por ejemplo yo saber que es educación financiera pero no lo estoy aplicando o conocer los productos y servicios financieros sus ventajas sus desventajas sus tasas inclusive pero voy a agarrar la primera tarjeta que me ofrezcan tarjetas de crédito que me ofrezcan sin tener como la visión más amplia de todas las instituciones productos que me pueden ofrecer o cual me puede beneficiar se manifiestan en la acertada toma de decisiones financieras me lleva a estas habilidades me va a llevar en un momento a decir este producto o servicio me conviene y este no me conviene se da mucho en algunas tarjetas de crédito las tarjetas de crédito no son malas si las sabemos administrar pero algunas por ejemplo le dan millas que va a hacer una persona si no sale del país y no viaja acumulando millas mejor se va por la acumulación de puntos que por hashback o por algún premio que le puede dar la tarjeta algún descuento algún porcentaje de descuento entonces es de saber cuál es la que me conviene de acuerdo a mi estilo de vida o si es una tarjeta empresarial pues al estilo al ritmo de la empresa o del emprendimiento que estoy desarrollando las actitudes esto es motivación impulso orientación de la conducta para el desarrollo de los hábitos financieros saludables no es solamente decir no pues voy a eliminar por ejemplo los gastos hormigas que tengo pero lo hago un mes dos meses y luego vuelvo a caer en la misma rutina sino que la creación de hábitos y actitudes o el desarrollo de hábitos se tiene que ir incrementando y ir puliendo durante el tiempo el bienestar social y financiero esto lo vamos a encontrar o lo vamos a alcanzar o vamos a mejorar nuestras condiciones de vida tanto personales como empresariales como consecuencia de la toma de decisiones financieras conscientes lo que conlleva la satisfacción y la tranquilidad emocional acá si hemos tenido algún crédito algún financiamiento que se nos ha dado bueno alguien me comentaba anteriormente ya un par de años me decía mire yo por estos créditos que tengo y que no logro pagar y que me cobran me cobran no tengo tranquilidad se me subió la presión no duermo no descanso siento que ya van a venir a cobrarme entonces esto me debilita el bienestar social y financiero que yo pueda tener me debilita la salud principalmente estamos con estos achaques de salud por el estrés que causa tener esos problemas financieros pero se da principalmente por no tener bases de conocimientos que lo podemos nosotros solucionar con el acercamiento a diferentes instituciones que nos dan este esta información o este servicio que es lo que buscamos con la educación financiera a nivel general que la población salvadoreña sea capaz de administrar planificar y maximizar sus recursos de manera responsable e intencionada no por chiripón no porque se le salió no por suerte sino que que todo lo que hagamos sea la intención de tener eh o que podamos administrar y planificar nuestras finanzas con el propósito de empoderarla financieramente y en consecuencia mejorar el bienestar personal y familiar y por ende si tenemos algún tipo de empresa la empresa va a estar bien si nosotros estamos bien otro dato importante es eh sobre las personas emprendedoras y empresarias esto tomada de la política eh de educación financiera y la estrategia donde nos especifica unos datos bien puntuales dice que el fortalecimiento de este sector hablamos de la MIP es fundamental para el desarrollo del país ya que se trata de un motor de la economía al presentar el 99% del sector empresarial y contribuir al 31.33% a nivel general del mercado laboral salvadoreño imagínese que nosotros como emprendedores como micro o como pequeña abarcamos eh como pequeñas empresas abarcamos del 100% el 99% del sector empresarial del país entonces y lo hacemos de forma empírica lo hacemos sin tener conocimientos sin tener habilidades sin conocer sobre una herramienta que nos pueda facilitar la planificación al presupuesto medir la ejecución de los presupuestados lo hacemos de forma empírica imagínense que ese 99% que representamos con la MIP pudiera tener los conocimientos adecuados pudiera tener el seguimiento adecuado para incrementar sus ventas para crear marketing para tener técnicas gerenciales habilidades que le pueden encaminar seríamos en realidad la fuerza en que ya somos el motor de la economía salvadoreña pero sería o fuera para un crecimiento entonces este dato se los dejo porque es bastante importante que nosotros conozcamos en realidad donde estamos parados y que en realidad representamos una fracción de ese 99% de la economía empresarial salvadoreña el 100% somos el 99% las MIP pues entonces como vemos el esfuerzo que tenemos que hacer se ha creado el Consejo Nacional de Inclusión Financiera tal vez algunas personas ya lo conocen ya han escuchado del CENIEF pero también quiero quiero expresárselos y decirles de que dentro de este esta organización de este consejo a nivel nacional estamos diferentes instituciones entre ellos el Banco Central de Reserva el Ministerio de Educación CONAMIP el Ministerio de Economía el Instituto de Garantía de Depósito la Superintendencia del Sistema Financiero la Defensoría del Consumidor el Banco de Fomento Agropecuario el Banco Hipotecario Iván de Sal el Banco de Desarrollo de El Salvador formamos el Consejo Nacional de Educación e Inclusión Financiera para darle seguimiento a la Política Nacional de Inclusión Financiera para El Salvador y la Estrategia Nacional de Educación Financiera en El Salvador cada una de las instituciones antes mencionadas pues estamos trabajando para incrementar la inclusión y la educación financiera en El Salvador y que ustedes como empresarios o posibles empresarios más adelante o que tienen esa intención de emprender o de formar una empresa ya constituida podamos darles el apoyo y darles el seguimiento con algo tan importante y tan valioso como es la educación e inclusión financiera por alguien alguien me decía miren la educación es lo que nadie les puede quitar los conocimientos que ustedes adquieran nadie se los puede quitar pueden quitarle terreno maquinaria pero el conocimiento que ustedes adquieran eso se lo van a llevar ustedes y lo van a tener para desarrollarlo y si es necesario empezar de cero lo van a hacer porque ya tienen la base y los conocimientos necesarios para empezar de cero y lo van a poder hacer entonces por eso es que nosotros como CONAMIPE también queremos expresarle nuestra participación en este en este apartado de educación e inclusión financiera nuestra página nuestra aula virtual para aquellas personas que no la conocen contamos con ocho cursos y un diplomado que están alojados en nuestra plataforma les voy a mostrar el proceso que ustedes pueden pueden tener para poder hacer estos cursos para llevar estos cursos para terminarlos son ocho cursos como les mencionaba educación sobre educación financiera cultura emprendedora modelo de negocio innovador plan de negocio puesta en marcha consolida tu nuevo negocio innovación crecimiento y expansión un curso de exportación otro curso de ciberseguridad porque es bastante importante que nos nos protejamos en esta en esta rama de la tecnología y un diplomado de educación financiera que se ve en seis módulos pero que se los voy a explicar un poco más a detalle en otras láminas para quienes son estos cursos que nosotros tenemos o quienes pueden acceder a a la plataforma en realidad estamos abiertos a todo público solamente falta que tengan el interés de reforzar los conocimientos empresariales de formarse en educación financiera y de que conocer de que ustedes mismos tengan la intención de aprender un poco más nuestra dirección de la página o del aula virtual es el learning.conamip.gov.sb le pueden hacer captura de pantalla si gusta para posteriormente ir a buscarlo y solamente lo que necesitamos es de que ustedes tengan un equipo una computadora un teléfono móvil acceso a internet pero principalmente lo que necesitamos de nuestros usuarios y nuestros participantes es que tengan o cuenten con ese interés de querer aprender de que le aporten a estos conocimientos tal vez una media hora o una hora y lo principal es de que lo pueden hacer a su ritmo están abiertos completamente gratuitos para que ustedes lo puedan hacer tal vez atendiendo su negocio pero tienen un tiempo después de almorzar por ejemplo pueden entrar a la plataforma darle seguimiento al curso que a ustedes les interese y allí mismo en la comodidad de su negocio o de sus casas lo pueden hacer desde sus equipos su computadora o su teléfono celular o una tablet lo pueden hacer el aula virtual les mencionaba learning.conamip.gov.sb es necesario que cuando se inscriban debe establecer un nombre de usuario o contraseña para que tengan acceso el usuario y contraseña son datos que ustedes deben de recordar o anotarlo por allí para tener acceso por medio del usuario y contraseña ustedes pueden acceder a la plataforma pero tenemos que crear una cuenta esta es la pantalla principal que les muestro sobre de la plataforma en el recuadro rojo aquellas personas que no han accedido a nuestra a nuestra plataforma hay que darle crear una nueva cuenta y los va a direccionar a otra pantalla donde les va a pedir alguna información personal el nombre de usuario que debe de ser todo en minúsculas si ya el nombre de usuario está está usado ya otra persona ya lo tiene entonces hay que colocar otro nombre de usuario pero que ustedes se recuerden de la misma forma la contraseña debe de tener por lo menos ocho caracteres para que para que se las acepte por lo menos un dígito al menos una minúscula al menos una mayúscula y al menos un carácter especial como un asterisco un signo de dólar un numeral y recordarlo o anotarlo para tener acceso además se les va a pedir información bastante puntual y personal la dirección de correo electrónico que vuelvan a escribir la dirección esa misma dirección de correo electrónico un correo electrónico que ustedes tengan activo también se les va a pedir el nombre los apellidos la ciudad y el país de donde están creando la la cuenta porque también lo pueden hacer desde el exterior desde de fuera de nuestras fronteras también pueden acceder a a nuestra plataforma cuando ustedes hayan completado esta información del que les solicita este formulario al correo que ustedes lo escribieron le va a caer un correo electrónico como el que les muestro en la pantalla donde les va a decir nada más que confirmen de que ustedes están tratando de crear la cuenta y que la validen por medio del link que les marco en el recuadro ustedes le dan clic en el link y ya el acceso lo tienen vuelven a la plataforma vuelven a entrar y van a encontrar la página principal le vamos a dar clic a página principal del sitio y les va a direccionar a algunos cursos cuando ustedes encuentren el curso que a ustedes les interesa o que más les llama la atención le dan clic sobre la imagen y le va a dar esta pantalla entonces solamente le dan clic al recuadro que les he marcado en rojo donde dice matricularme y ya al darle clic ustedes pueden empezar el curso y pueden darle seguimiento a las evaluaciones a información a videos audios que ustedes nos pueden encaminar a esta información o esta parte bastante importante sobre educación e inclusión financiera ¿qué es lo que vamos a encontrar en la plataforma de Learning Conamipe o el aula virtual de Conamipe? pues vamos a encontrar como les mencionaba ocho cursos y un diplomado dentro de los ocho cursos cultura emprendedora que se va es el curso que nos genera una cultura emprendedora de oportunidades el aporte al desarrollo económico del país desarrollando competencias emprendedoras que les permita hasta cierto punto identificar oportunidades para generar riquezas ideas de negocio que puedan ser factibles y que ustedes por lo menos tengan los conocimientos básicos para decir por esta línea o por esta línea de negocio me voy a ir esto me gusta hacer a mí por lo tanto lo voy a convertir en negocio y voy a ver o identificar oportunidades en esa en esa línea ¿verdad? también tenemos modelos de negocio innovador que también es como la base junto con el de cultura emprendedora pero este curso nos va a guiar en las definiciones de modelos de negocio a través de la validación de mercado meta generación de propuestas de valor que ayudan a identificar el resto de elementos para modelar negocios de potencial crecimiento y el plan de negocio que con este completamos como las bases de emprendimientos ideas de negocio en este nos brinda los elementos que ayudan al emprendedor a preparar un plan de negocio no podemos hacer nada si no planificamos por lo tanto este curso nos enseña a eso a planificar qué es lo que quiero con mi negocio qué es lo que busco cuáles son mis objetivos cuál es mi mi margen de venta que quiero tener cuánto quiero vender en el año todo esto lo vamos a hacer a través de un plan de negocios y este curso es el que me enseña a esto para la búsqueda de financiamiento y presentar alternativas para fundear la prop la puesta en marcha del emprendimiento hasta acá llegamos con emprendimiento con las bases con los conocimientos más básicos sobre emprendimientos pero es necesario ya poner el negocio que hemos pensado que lo hemos idealizado ponerlo en marcha entonces en este curso número 4 que se llama puesta en marcha de tu nuevo negocio acá vamos a desarrollar habilidades empresariales a través de definiciones rutas de trabajo procesos que les proporcionan guías para gestionar sus negocios para administrarlo de la mejor manera que les permite establecer mecanismos tanto de dirección y control un negocio que no sea direccionado de la mejor forma o controlado de la mejor forma que tenga que tenga herramientas de control en algún momento va a decaer por lo tanto en este en este cuarto curso buscamos desarrollar estas habilidades que les ayuden a la dirección y al control de los negocios en el curso número 5 acá vamos a desarrollar habilidades empresariales pero en el área financiera se llama consolida tu nuevo negocio y a través de este curso creamos conocimientos en concepto financiero contables básicos y lo hacemos conectándolo a través de los trámites tributarios que muchas veces le tenemos como miedo este este temor verdad a los tributos a saber si me conviene o no formalizarme hasta qué línea o hasta qué nivel debo de formalizarme o qué es lo que me pide la ley para formalizarme entonces en este curso se incita a eso a que nos formalicemos pero no lo imponemos sino que solamente les decimos lo el pro el pro y el contra de estar formalizado y lo que me conviene a mí más como emprendedor en el 6 curso 6 innovación crecimiento y expansión tiene como objetivo fortalecer habilidades empresariales en planificación estratégica en el cual se considera el plan de crecimiento la mejora continua incitándolos en la introducción de tecnología y la automatización brindando información alternativa de financiamiento para el crecimiento en el negocio como fortalecer esta parte para la creación o incremento de la producción a través de tecnologías a través de implementación de procesos de reducción de tiempos de holgura o tiempos muertos entonces todo este proceso se hace y se tratan de fortalecer estas habilidades en este nuevo curso en este curso número 6 el curso número 7 es brindar en realidad una guía de procesos y términos para expandir el negocio perfecto ya creamos una base de emprendimiento ya lo pusimos en marcha ya tenemos los conocimientos contables ya tenemos la innovación del crecimiento y crecimiento de nuestro negocio estamos listos para exportar queremos llegar a fuera de nuestra fronteras entonces en este nuevo curso el número 7 se le da esta guía para determinar si la empresa ya está lista para exportar o necesitamos otros procesos entonces en este nuevo en este curso número 7 es que que se ve este proceso de exportación y no podemos hacer mucho si no tenemos la seguridad se ha creado un curso número 8 sobre ciberseguridad que tiene como objetivo brindar una guía básica sobre fundamentos de seguridad y estrategia de protección personal de datos cómo identificar un correo malicioso cómo cuidar nuestros datos cómo crear contraseñas que nos puedan ayudar a proteger nuestra información todas todas estas estrategias o guía básica la vamos a encontrar en el curso número 8 el año pasado a finalizar el año estuvimos en el lanzamiento ya graduamos más de 250 personas en el diplomado de educación financiera que tiene seis módulos en estos vamos a encontrar en este diplomado educación inclusión financiera presupuesto familiar y el negocio productos y servicios financieros administración de la deuda contabilidad financiera historial crediticio y lo que busca es fortalecer los conocimientos de educación e inclusión financiera que le permita una adecuada administración de sus finanzas tanto personales como empresariales la importancia de la cultura de ahorro así como la toma de decisiones es informada en relación al acceso y uso de productos y servicios financieros que le permita tener una mejor calidad de vida a través de estos conocimientos básicos entonces este diplomado es el último que nosotros como CONAMIPE hemos realizado y que está abierto a todo público al final al finalizar cada curso o el diplomado con el que contamos si tenemos tienen unas evaluaciones que son bastante sencillas y al finalizar y si tenemos una nota mínima de siete pues se les extiende y se les comparte un diploma que ustedes lo pueden si son personas que buscan un empleo lo pueden anexar a su currículo si no pues tienen ese diploma de participación en cada uno de los cursos y se les hace llegar al correo a través de un formato que al final de cada curso está donde hay que llenar toda la información importante este esta plataforma del aula virtual tiene la particularidad que pueden considerarse estudiantes también menores a 18 años que ya tengan por lo menos o que quieran adquirir un conocimiento más amplio sobre educación financiera viendo la necesidad de que en una educación básica no se da por el momento entonces lo pueden hacer pero en los formularios le van a pedir DUI entonces nos pueden escribir mencionándonos que son menores de edad le vamos a pedir tal vez un documento que les valide en la minoría de edad pero que puedan tener estos diplomas de participación no hay ningún problema que sea un menor de edad que quiera tener acceso a estos cursos pero si lo vamos a hacer con validación porque pues lleva la representación de presidencia de la institución firma y sellos entonces por lo tanto necesitamos como validar esta parte de que sea una persona real quien está cursando nuestros diplomados nuestros cursos o nuestras formaciones ¿verdad? entonces si les pediría como cuidado en esta parte porque necesitamos validar su información y sacarles el diploma como corresponde con los nombres completos y de acuerdo a como se escriben en su registro ¿verdad? ¿cómo nos pueden contactar? ¿o cómo pueden estar también pendientes de nuestros servicios? aparte de educación financiera pues también bien tenemos otros servicios que apoyamos a la micro y pequeña empresa lo pueden hacer por medio de Instagram por medio de Facebook por medio de X tenemos también el canal de YouTube y la página de web que es conamipe.gov.sb entonces todas nosotros estamos posteando estamos manejando redes sociales por lo tanto ahí se puede enterar de todos los servicios que nosotros le vendamos a la población y algunos procesos formativos que son un poco ya más amplios donde se necesita de forma presencial que el empresario esté pero que también tienen mucha riqueza al momento de formarse en estos nuevos servicios que cada uno tiene su particularidad y se puede si estamos hablando de emprendimiento vamos con la línea de emprendimiento la unidad de emprendimiento si quieren exportar vamos con la unidad de exportación si son mujeres y necesitan apoyo en sus finanzas o en sus empresas vamos con la unidad de empresarial femenina entonces cada unidad tiene su su plan de acción a la atención que podemos brindar como con AMIPE no me queda más que agradecerles el tiempo y el espacio al ministerio de economía principalmente a la atención y al tiempo de los empresarios o personas en general que se conectaron a este webinar les dejo en pantalla también mis contactos donde me pueden escribir en alguna duda alguna sesión o algún apoyo que necesiten y desde la unidad de educación en línea e inclusión financiera podemos coordinar o direccionarlos o vincularlos a otras unidades de acuerdo al apoyo que ustedes necesitan agradezco el espacio al ministerio de economía por este por este tiempo para poder compartir con todos ustedes este tema bastante importante muchas gracias por su ponencia licenciado pablo acuña estimados participantes en estos momentos se les publicará en el chat de mensajes el enlace de la evaluación de esta ponencia para lo cual le brindaremos cinco minutos a fin de que puedan completarla les agradeceremos sus comentarios y que nos compartan los temas de interés para el próximo webinar así como sus datos de contacto para poder invitarles a nuestras próximas capacitaciones posterior a la evaluación pasaremos a la sección de preguntas y respuestas las cuales podrán realizar a través del chat de mensajes entonces en estos momentos vamos a tomar un receso de cinco minutos para la evaluación y luego continuaremos un receso de los próximos que nos compartan y luego nos compartan los próximos de los próximos Gracias. 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 Muchas gracias por sus respuestas a través del enlace de evaluación. Les invitamos a quienes aún no han podido completarla, que lo hagan en el transcurso de esta mañana, para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones en los próximos webinars. En estos momentos daremos inicio a la sección de preguntas y respuestas, dando lectura bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Una vez finalizadas las consultas, cerraremos la sección de preguntas y respuestas. Licenciado Acuña, por acá tenemos un comentario de Verónica Pérez. Dice, yo me quise inscribir en el diplomado, pero me pide el número de MIPE. Lo solicité en línea, pero dice que no se lo enviaron. No sé si usted quiere comentar algo, licenciado. Sí, efectivamente. Si el acercamiento fuera a los centros regionales, sería con asistencia de un técnico. Pero en este caso, pues hay que darle seguimiento en línea, ¿verdad? Pero me puede escribir a mis contactos y yo lo direcciono perfectamente a la unidad encargada. Se lo vuelvo a poner en pantalla para que puedan escribirme y yo lo direcciono. Mi número de teléfono de WhatsApp también es 76 24 24 44 y hacemos la gestión para que les puedan otorgar el registro MIPE, el número de registro MIPE. Gracias por su respuesta, licenciado. Por acá tenemos también una consulta de un usuario. Dice, ¿cuál es ese número MIPE que solicitan para inscribirse a las capacitaciones? Adelante. El número MIPE es en base al registro donde nos clasifica cómo es de acuerdo a nuestros datos del emprendimiento, si nos catalogan, por ejemplo, como emprendimiento, si nos catalogan como microempresa o pequeña empresa. De acuerdo a algunos datos, por ejemplo, cuánto estamos vendiendo, si tenemos empleados, entonces todo eso como para registrarlos. Nada más muchas personas tienden a confundirse de que acabamos a direccionarlo, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda para obligarlos a inscribirse o formalizarse. No solamente es puro dato estadístico que nos manda la ley para saber y conocer a detalle el tipo de empresa que estamos atendiendo a través de CONAMIPE. Gracias por su respuesta, licenciado. Tenemos otra consulta de Erasmo Asensio. Dice, buenos días. ¿Puedo aplicar a más de un curso de interés a la vez? Esa sería la consulta. Adelante, licenciado. Sí, efectivamente, podemos aplicar. Igual no les mencioné, pero podemos, si a ustedes, por ejemplo, les interesa el de ciberseguridad, pero no les interesa cultura emprendedora, pueden tomar el de ciberseguridad. No quiere decir que lo van a hacer de forma o de orden, sino que ustedes pueden matricularse en los cursos que a ustedes les interesen. Pero si les hago el llamamiento que una vez que se que se inscriban a un curso le den seguimiento, por lo menos considerar un tiempo adecuado, ya sea diariamente o cada dos días para hasta finalizar el curso. Se nos da a veces el inconveniente de que hay personas que lo dejan a medio avance. Entonces no podemos generarles tampoco el diploma porque no lo han completado, pero tal vez no tienen acceso o tienen algún problema. Si tuvieran este tipo de inconvenientes, pues también nos pueden inscribir y nosotros con gusto le damos seguimiento. Muchas gracias por su respuesta, licenciado. Tenemos una consulta de un usuario. Jorge dice, ¿cómo se llama la plataforma? No pude ver el slide. Adelante, licenciado. Se llama elearning.conamipe.gov.sb o busquen en Google como aula virtual Conamipe y los va a direccionar o si no en la página web de conamipe.gov.sb los va a direccionar. Ahí pueden buscar enlace y ahí estamos. Pero creo que todos, en su mayoría, googleamos. Pueden colocarlo en Google como aula virtual Conamipe. Y los va a direccionar perfectamente. También veo que en el chat Juan José nos hizo el favor de agregarlo. Ahí está en el chat. Yo también ya se los había escrito en el chat, pero ahí tenemos el dato. Gracias, licenciado. Tenemos la consulta de Marlon Anaya. Si yo ingresé mi NIT, Millo dice, no hay problema. Tal vez nos puede profundizar un poco más sobre la consulta. No sé en qué, en qué apartado ingresó el NIT o si está hablando sobre el formulario que ustedes les compartieron. Ok, ok. Vamos a esperar que tal vez formule mejor su consulta para poderle dar respuesta. Tenemos otra consulta de Kevin Enrique. ¿Dónde puedo obtener ese número MIPE? Lo pueden hacer por medio de, en línea, a pesar de que en línea puede tardar un poco. Lo pueden hacer por medio de los centros regionales. En San Salvador estamos sobre la Alameda Manuel Enrique Araugo, en Plaza Suiza. Si no, en cada uno de los centros regionales. Tenemos alrededor de nueve centros regionales que les pueden ayudar a la creación del registro MIPE. Si no, también pueden, pueden contactarme a mis enlaces y yo con gusto los direcciono, les ayudo para el registro. Gracias, licenciado, por su respuesta. Bueno, este, hay varios agradecimientos, licenciado, por su ponencia, ¿verdad? La gente, este, está muy agradecida por el conocimiento compartido. Bueno, por acá tenemos un comentario o consulta de José Luis. Dice, sería, bueno, un seminario sobre cómo hacer crecer una startup. Pantetizar y fuentes de financiamiento. No sé si le gustaría comentar algo al respecto, licenciado. Sí, tenemos nosotros, por ejemplo, algunos cursos relacionados y, aparte de los cursos, también nosotros brindamos webinars relacionados a todo el tema empresarial. Diferentes temas relacionados. Entonces, puede estar adicional a eso. También damos diplomados, diferentes diplomados que les pueden servir para, para este fortalecimiento de conocimientos. Entonces, al que mejor les parezca, ustedes hacen la inscripción y pueden participar en los diplomados, webinars y cursos que tienen salvados. Muchas gracias, licenciado. También tenemos una consulta de Samuel. Dice, muchas gracias, para ver cada curso. Y la consulta sería, ¿cuánto tiempo tiene una vigencia? Y pone, pues, en signo de interrogación, 30 días. Adelante, licenciado. Si estamos hablando de los cursos, están libres para poderlos hacer en el tiempo que ustedes, si le abonan más tiempo, pues, más rápido los van a terminar, pero están abiertos a su ritmo. Ustedes los pueden llevar. Gracias, licenciado. Tenemos acá una consulta de Rosa y de Bonilla de Cruz. Pregunta en relación al tema. Dice, tengo productos crediticios y un préstamo. He caído en una mora de uno o dos meses. Deseo realizar la consolidación y tener una cuota que me permita salir de este problema financiero. Siempre que voy a los bancos se niegan a mejorar. Bueno, este, algún comentario al respecto, licenciado. Sí, principalmente es de conocer dónde puedo hacer mi denuncia. Si tenemos unos dos meses de demora, podemos todavía negociarlo con la institución financiera bancaria. Pero en dado caso, no se le dé seguimiento. Nosotros en nuestro diplomado tenemos el módulo de historia crediticio, donde tenemos las instituciones que les ayudan a abordar estas denuncias o temas bastante peculiares, ¿verdad? Entonces, y contactos también que les agregamos en este módulo del diplomado, que son la Defensoría del Consumidor, la Superintendencia, que son instituciones que les pueden ayudar en esos temas relacionados a productos y servicios financieros cuando se da algún tipo de, que nos están vulnerando los derechos. Entonces, hay que conocer un poco más del caso en particular. Recuerden que cuando hablamos de productos y servicios financieros, hay que ver temas de contratos, temas de cumplimiento de deberes, si han sido vulnerados nuestros derechos, si están haciendo algunas cosas indebidas para el cobro. Entonces, todo esto que les he mencionado, pues hay que, cada caso es bien particular. Entonces, si lo quiere llevar a otra instancia, si no, el banco no le da una solución, tal vez un financiamiento o un reacomodo de cuenta, buscarlo por medio de las instituciones gubernamentales que le pueden respaldar esta solicitud. De acuerdo, licenciado, muchas gracias. Bueno, aquí nos escribe Sofía Lorena Rodríguez. Buenos días. ¿Nos podrían compartir el material de la capacitación de este día? Bueno, le comentamos a Sofía Lorena que, posterior a este evento, el video pasa a una edición, un proceso de edición, que posteriormente, pues, el Departamento de Comunicaciones del Ministerio de Economía lo sube a la playlist oficial del ministerio, ¿verdad? Así es de que, de momento, no lo tendríamos disponible, sino que posteriormente, hasta que pase a ese proceso de edición. Pero, este, nuevamente les voy a compartir en el chat. Ahorita se los acabo de compartir en el chat, en el enlace, ¿verdad? Que habíamos compartido al principio, donde podrán encontrar todos los, todas las capacitaciones, todos los videos, ¿verdad? En la página oficial del Ministerio de Economía. Este, dentro de este mismo enlace, en unos días, van a encontrar este, este video. Así es de que, se los dejo nuevamente ahí, para que ustedes puedan tenerlo a disposición. Ok. Bueno, por acá nos escribe Elsie de Celada, licenciado. Dice una pregunta, una pregunta, hasta terminar el diplomado, ¿puede uno gestionar un préstamo? Adelante, licenciado. Entiendo de que, puede ser de que nos hablen de préstamos bancarios. Entonces, lo, pues, ustedes lo pueden hacer y en el transcurso de que vayan conociendo sobre productos y servicios financieros, pueden hacer las gestiones con el banco, que es totalmente independiente a la formación que ustedes puedan adquirir con, con CONAMIPE, lo pueden hacer de forma simultánea o incluso hay personas que ya tienen sus, sus productos y servicios financieros y que tal vez no tenían mucho conocimiento y que ahora con los diplomados y cursos ya los están, se están dando por enterado de algunas cosas que, que ya hicieron de forma empírica, ¿verdad? Entonces, nosotros directamente en relación con instituciones bancarias, pues, no, no tenemos más que incrementarles o darles esos conocimientos básicos sobre los productos y servicios que en el mundo salvadoreño les podría ayudar a ustedes como empresarios. Muchas gracias, licenciado. También nos escribe Samuel. Para el diplomado de educación financiera, ¿cuánto tiempo tiene de vigencia? Adelante, licenciado. No, como les mencionaba anteriormente, está libre, está abierto. Solamente que sí es importante de que al finalizar el curso, al realizar las evaluaciones, ustedes nos puedan llenar el formulario que se encuentra al final de cada uno de los cursos y diplomados para nosotros empezarles a gestionar los diplomas y podérselos compartir por medio del correo. Gracias, de acuerdo. Félix Hernández tiene un agradecimiento. Agradezco la oportunidad de poder capacitarme y poder ver diferentes alternativas para crecer mi conocimiento y mi emprendimiento. Dice Félix Díaz. César nos dice, buenos días, soy César. Me gustaría un diplomado con formatos sencillos y prácticos. A seguir, ¿dónde se puede utilizar con el día? Bueno, ¿dónde se puede utilizar con el día a día, verdad? Pienso que necesita algún consejo sobre este tema, licenciado. Sí, nuestros cursos y diplomados precisamente son de forma sencilla. No necesitamos, a veces algunos, pues, necesitan un prerequisito que tengan bachillerato o que conocen de algo. Nuestros cursos están ambientados y organizados y desarrollados para que lo puedan manejar todo tipo de empresarios, todo tipo de personas que tengan tal vez un estudio mínimo, o tal vez de un tercer o cuarto grado, que sepan leer, o por lo menos ya hemos tenido la participación de personas con problemas visuales, pero que los videos, audios, le han ayudado a completar estos cursos y diplomados. Entonces, en realidad, cuando ustedes entren a la plataforma y puedan visualizar cada uno de los cursos y diplomados, se darán cuenta que están desarrollados con videos cortos, conceptos sencillos, con imágenes, con gráficos, con audios, que les pueden mejorar la parte didáctica y le puede ayudar mejor a su comprensión. Entonces, están bastante sencillos para poderlos cursar. Gracias, licenciado. Aquí tenemos una consulta de Claudia Méndez. Dice, ¿cuáles son los productos en los que se entiendo que quiere decir accesar para obtener un plan de retiro que sea seguro y de fácil acceso? Adelante, licenciado. Algunas instituciones ofrecen algunos productos o servicios financieros que son como planes de retiro. Entonces, hay de conocer cuáles son las instituciones. También se han mencionado dentro de uno de los módulos que se llama Productos y Servicios Financieros que se encuentran en el Diplomado de Educación Financiera. Le invitamos a Claudia a acceder a nuestra plataforma, a llevar el curso y conocer más sobre este tema para que ella pueda identificar qué instituciones le pueden brindar este servicio. Que créanme que es de bastante ayuda porque no podemos a veces depender solamente de un retiro como AFP, por ejemplo, sino que hay que visualizar un poco más para tener una estabilidad ya en nuestra vejez. Entonces, este es un tema bastante importante, pero puede encontrar en nuestro directorio, dentro de este módulo, algunas instituciones que le ayudan con este producto y servicio. Muy amable, licenciado. Y como última consulta tenemos a Jesús Antonio Álvarez. Dice, ¿para el diplomado tiene algún costo? Adelante, licenciado. No, solamente mencionarle que todos nuestros servicios que nosotros le brindamos a la población, tanto de forma presencial, tanto en el registro MIPE, ayuda a formalización de empresas, seguimientos y asesorías. Y la plataforma El Learning con AMIPE en sus cursos y diplomados es totalmente gratis. Solamente si lo que requerimos es tener un poquito de interés en saber más sobre esos temas, tener un poquito de interés, pues darle un tiempo a cada uno de los cursos o a cada uno de las asesorías que nosotros brindamos con todo el gusto. Pero es totalmente gratis. Ustedes nos pueden contactar. Estamos a la disposición de la población y podemos nosotros apoyarles en este seguimiento empresarial que he sabido por todos de que emprender no es una actividad fácil ni es una actividad que lo vamos a desarrollar en uno o dos años, sino que es continuo. Entonces nosotros como institución también queremos dejarles claro de que pueden obtener esa colaboración, esas asesorías y esos apoyos, principalmente porque alguien me decía en un momento, estuve a punto de tirar la toalla, pero el seguimiento que me han dado ha sido bueno, aquí estoy de nuevo, estoy intentándolo y saber que en el camino nos vamos a encontrar con otros empresarios que tal vez van retomando nuevamente las actividades por lo que pasamos, por pandemia, por crisis económica, por lo que sea. En algún momento llegamos a esa idea de que quizás no conviene estar enfrentiendo, sino que voy y busco un empleo, pero nosotros como institución les estamos dando este apoyo, les estamos brindando este seguimiento. Solo falta que por parte de ustedes muestren el interés, soliciten la información o el servicio que necesitan y nosotros con gusto los atendemos y les damos seguimiento. Muchas gracias, licenciado. Para finalizar, pues, hay participantes que dan las gracias, verdad, por contestar, pues, sus consultas y agradecen también por la capacitación que usted nos ha brindado este día. Vemos que no hay más consultas, por lo tanto, damos por finalizada la sección de preguntas y respuestas. Agradecemos a todos su participación. Y, bueno, de esta manera damos por finalizado el presente webinar de parte del Ministerio de Economía. Agradecemos al licenciado Pablo Acuña por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación en la cual ha impartido contenido de suma importancia. Licenciado Acuña, no sé si le gustaría agregar algo más para finalizar. Sí, gracias al Ministerio de Economía por el espacio y el acercamiento con todos los empresarios. Recuerden que desde nuestra trinchera, desde lo que nos toca, es de suma importancia que lo damos con la mejor actitud y en apoyo a todas las personas que necesitan de nuestro seguimiento. Nosotros como institución estamos muy agradecidos con todos los empresarios y las personas que nos buscan pidiendo un poco de apoyo y ustedes como empresarios también tienen esa tarea. Si un empresario más pequeño busca tal vez como proveedores, como ideas, como consejos, brindárselas y darles ese apoyo porque muchas veces nosotros hemos necesitado esa palmadita de decirle ánimo, vamos adelante, sigamos. Entonces nosotros estamos aquí haciendo nuestro mayor esfuerzo y sé que ustedes como empresarios también lo pueden hacer apoyando a un empresario un poco más pequeño o dándoles consejos y dándoles esa mano amiga. No me queda más que agradecerles el tiempo, el espacio y que todo les salga muy bien. ¡Feliz día! Muchas gracias licenciado por sus palabras. Igualmente queremos expresar nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar. Les extendemos una cordial invitación para que nos acompañen el día jueves de la próxima semana, jueves 19 de septiembre, al webinar titulado La propiedad intelectual en las industrias creativas. Esto en coordinación con el CNR. Esperamos contar con su grata compañía. Agradecemos nuevamente su participación y les deseamos un feliz día. Muchas gracias a todos.